Bueno, destacar en el día de hoy la detención de un joven de 19 años que intentó asaltar a un remisero esta madrugada en un hecho ocurrido en el barrio 20 de Junio. Este joven de 19 años había solicitado los servicios del remisero aduciéndole que se iba a dirigir hacia el barrio 20 de Junio. Ya en inmediaciones de calle Samuel Quevedo, este joven saca un cuchillo con el cual amenaza al trabajador, intenta sustraerle lo que es la billetera, el teléfono celular y algunos elementos y luego se da la fuga. Con estos datos, el señor radicó la correspondiente denuncia en la subcomisaria El Sol y de acuerdo a ello se pudo detener a esta persona, se trata de un joven de 19 años a quien se le secuestró el cuchillo con el cual habría utilizado para amenazar al señor. Y luego también comentarles acerca de la detención de dos jóvenes ayer en el centro de la ciudad, se trata de dos personas de 18 y 20 años que merodeaban en el centro de la ciudad, se paraban en diversas estaciones de colectivos, miraban las carteras de las personas, los bolsillos de los hombres y no se dirigían hacia ningún lado, no tomaban ningún colectivo. A raíz de ello, personal civil que estaba postado en diversos puntos de la ciudad con el objeto de prevenir estos ilícitos, máxima hora en tiempos del milagro, pudo demorar a estas personas quienes se negaron a su identificación y es por ellos que fueron demorados por una contravención. ¿Recomendaciones para la gente que circula en estas épocas del milagro respecto a los elementos que llevan a las carteras? Bien, como ya lo habíamos anunciado anteriormente, tenemos policías que están trabajando tanto uniformados como de civil, teniendo en cuenta la aglomeración de personas, la agrupación de gente que se concentra en la plaza, en el centro de la ciudad y que esta situación es aprovechada por algunos punguistas para sustraer elementos. En este motivo se recomienda a las personas que van a concurrir al centro de la ciudad, por ejemplo a las mujeres, tratar de evitar el uso de carteras o si lo hace, llevar cantidades de dinero mínimo, evitar lo que es la aportación de elementos de mucho valor, que es lo que más llama la atención a estas personas.